Creo que al final también tuvimos alguna que otra ocasión, antes del palo este, después del palo tuvimos chance, no tuvimos certeros ahora, pero al final creo que fue un partido muy parejo, por momentos ellos venían haciendo bien las cosas, en su esposa igual, por momentos nosotros también, y que fue la única pela que pudo poner, que tres veces fuimos con el resultado a favor y no supimos sacar el provecho de ese hombre de más que teníamos, y después a través de centros, a través de su forma de jugar de Morelia, nos terminan empatando al final. Creo que si me pongo a ver la parte de cómo fue el partido, fue un partido muy parejo, la afición tiene derecho a hacer lo que pueda hacer, no supongo que sea nada, y si estos parones cambian nada, no, pero si me ha salido, no va a cambiar, mientras no hay un respeto por el fútbol. Ah, no, 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 por ahí más bien preguntarle, justamente en la parte de si esperaba, si a Monarca, si lo sorprendió de alguna manera, que tuviera tanta reacción, porque eran amplios favoritos. Sí, digo, tan favoritos así, no creo, tan, 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 pero fue un partido donde Morelia tiene un estilo de jugar, que es muy agresivo, es contratar con un rápido, el con sus jugadores, que tiene ligeros, sabemos que teníamos que estar atentos en esa, en esa regulación de pelota, porque ellos se contrataban muy rápido, y después, bueno, los partidos, me reitero, de la guía son muy, son, es un partido para mí abierto, ninguno de los dos los echamos atrás, o por momentos, por nuestras formas de jugar, nos tuvimos que echar, el rival nos echó para atrás, y después, pues yo creo que la gente, nos quedamos contentos de seis goles, después hay muchos errores también, que provocan que sea un empate para nuestros equipos. Gracias. y esperanzan siempre para hoy me voy a decir que si está donde está es muy mucho aventurado yo creo que no, ya me pasó con Iván bien dices no fue el momento para Iván, no voy a estar lastimado, pero no, yo necesitamos jugadores al 100%, no puedo regalar nada va a ser un partido dificilísimo como lo fue hoy, pues necesito al jugador al 100% espero que de que hay al sábado tengamos tanto los vicios como el doctor podemos ayudar a más si no, difícilmente podrá jugar si, todo, te voy a decir es que a mi me gusta mucho ese equipo, juega muy bien por algo está ahí arriba por algo termino como terminó tienen muchos jugadores desequilibrantes tienen un funcionamiento muy claro muy claro, saben lo que hacer con la pelota saben sus debilidades también entonces de León como de de los ocho equipos que están metidos ahí por algo por algo fueron los ocho mejores del torneo largo, no? todos tienen cosas muy buenas gracias 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 por ver el video.